Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de P.E.K.A.X.D. Y el día de hoy, chicos, voy a comprar mi casa de lujo. Sí, chicos, la casa que todos estamos esperando, pues vamos a pillarla en este episodio. Así que, hermanos, antes que nada, una buena ducha para refrescarnos que está haciendo bastante calor. Así que, hermanos, vamos allá, let's go, nos bañamos. Vale, después de una buena ducha, chicos, vamos a por nuestra nueva casa. Bueno, esto ya está pedado de gente, hermanos, sí. Vale, me preocupa algo, chicos, y es que al comprarme mi nueva casa, todo se va a perder. O sea, en plan, la decoración como tenía la casa. Así que vamos a darle el último recorrido a esta casa, chicos, que ya sabes que me hacía bastante ilusión. Como la decoramos. Así que, hermanos, iniciamos por el baño. Vamos a echarte de menos, señor bañito. ¿Qué pasa? Pues nada, chicos, vamos a hacer un room tour muy básico por la casa para recordarla siempre, chicos. Ya que al comprar una nueva casa, todo se borra. Así que vamos a hacer el último recorrido de la casa, hermanos. Por aquí tenemos mi cuarto, que de hecho me gustó un montón la decoración. La cama me encanta, o sea, literal. Vale, tenemos por aquí el pasillo. Tenemos por aquí un cuarto de invitados con su respectivo armario y su respectiva tele. Tenemos por aquí el baño de invitados, que no está nada mal. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos la zona de conciertos. ¿Qué pasa, hermanos? Saluditos. Tenemos por aquí la sala, entre comillas, porque aquí se puede unir, se mete gente a la carpa. Y eso, se esconde. Pero bueno, aquí tenemos una especie de sala. Tenemos aquí la tele. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el comedor, que este comedor también me encantó. O sea, estuvo bastante guay. O sea, la verdad me gusta. Y lo que más le invertí, chicos, es al cuarto de juegos. O sea, hola. Vaya cuarto de juegos tan guapo. Hola, DC. Hola. ¿Qué pasa? Hola. Pues nada, chicos. Aquí tenemos el cuarto de juegos. Decirle adiós. Vamos a montarnos en esto, obviamente. Antes de despedir los chicos, ellos no saben lo que va a pasar. Se van a sorprender, hermanos. Se van a sorprender. Vale. Aquí tenemos nuestros juegos, hermanos. O sea, me hace ilusión comprarme la nueva casa. Pero a la vez, me da tristeza despedirme de esta. Así que, buah, chicos. Vaya locura. Vaya locura, hermanos. Bueno, se peta, se peta, se peta. Con tanta gente, no sé qué pasa. Vale, chicos. Estamos aquí en el columpio. Y, hermanos, es hora de decirle adiós a la casa, hermanos. Me manda un corazón. Vamos a decirle hola. Vale, chicos. Pues llegó la hora, hermanos. Ya hicimos el último recorrido de la casa. Vamos a danzar por última vez en la casa, hermanos. Una buena danza. Ahora, ve. Ojo. Con esta danza, hermanos. Sí, la del caballito. Sí. Hola. Vale, chicos. Ahí estamos. Bueno, estoy así lleno de gente impresionante, hermanos. Vale. Hermanos. Llegó el momento. Llegó el momento, hermanos. Se viene. Se viene, hermanos. Se viene. Brutal. ¡Dios, chicos! Digámosle adiós a nuestra vieja casa. Y digámosle bienvenida a nuestra nueva casa de lujo, hermanos. ¡Dios! Se viene, hermanos. Se viene, hermanos. O sea, está claro. O sea, está clarísimo. Vale, hermanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? Saluditos. ¿Qué pasa? Pues nada, hermanos. Sin más chache de más preámbulo. ¡Cómpralas! Aquí está la nueva casa, hermanos. ¡Dios! ¡Qué guapa es! Están llorando porque, claro. Hermanos. Van a extrañar la anterior casa. Pero, madre mía, hermanos. El pedazo de casa que tenemos ahora. Impresionante, hermanos. Impresionante. Vale. Pues, chicos. Ya que tenemos nuestra nueva casa. Vamos a ver qué tal está por dentro. ¡Dios! ¡Qué guapa se ve, hermanos! ¡Qué guapa se ve! Bueno, pues vamos allá, hermanos. Va a estar 100... Obviamente que va a estar 100% vacía. Es que estaba claro. Vale, chicos. Aquí está la casa vacía. Porque es la típica casa gigante que... ¡Buah! Que tiene mil cuartos. Y a su hermano. Vamos a ver qué tal queda. Y bueno. Chicos, vamos a hacer un recorrido por la casa nueva. Está totalmente vacía. Obviamente porque está recién comprada. Así que, hermanos. Vamos allá. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Vale. ¡Buah, hermano! Lo que me queda por decorar. Brutal, hermanos. Brutal. Tenemos por aquí un cuarto. Otro cuarto por aquí. Es gigante, hermanos. Es gigante. Así que, bueno. Qué sé yo, hermanos. Tenemos bastante trabajo, la verdad. Para llenar toda esta casa de cosas, hermanos. Tenemos demasiado trabajo. Así que, hermanos. Brutal. Es que es gigante, hermanos. Esta puede ser la habitación principal 100%. O sea, en todas las casas que he visitado. Esta es la habitación principal. Así que, bueno. Ese es el cuarto principal, chicos. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Vamos a Gracie Room? Efectivamente. Vamos a responder que sí, hermanos. Porque ahorita, después de eso. Hacer el recorrido por la casa. Vamos allá. Así que, hermanos. Ahí respondemos que sí. ¿Vale? Y eso. Bro. Es que es muy guapa la casa. Que sí. Es guapísima. Es de lujo, hermanos. Es de total lujo. Brutal. Vale, chicos. Vale. Ya he recorrido la casa, hermanos. Vamos a unas carreras. ¿A que sí? Que ya luego el tuneo de la casa, hermanos. Es para otro episodio. Bueno. Muchos episodios. Porque no creo que en un episodio termine de decorar la casa. De hecho, podría ser para el episodio de mi rutina diaria. Real. Pues eso. En esos episodios. Que ya creo que hoy no hay ese capítulo. Pues vamos a comenzar a decorarla. Así que, hermanos. Está gigante. Está brutal. Así que, hermanos. Vamos allá. Let's go. A por una carrerita, hermanos. ¿Qué pasa? Vamos allá. Brutal, hermanos. O sea, me parece brutal. Vale, chicos. Vamos allá. A por una carrerilla. Obviamente. A ver qué tal se nos da. Vale. Inicia 25 segundos. Easy. Easy, hermanos. Easy. Vale. Vamos allá, hermanos. Let's go. Buah. Esto se va a llenar ahorita de gente. Y te vas a quedar loco. Está claro, hermano. Que se va a llenar esto de gente. Buah. Hermano. La que se va a armar. La que se va a armar. Pa, 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 pa. Chicos. Estoy feliz porque tengo mi nueva casa, hermanos. Tengo mi nueva casa. Así que... Bueno. Pues vamos a darle cañita a la carrera. Bueno, no la encofre. Ojo. Chicos. No esperé comprarme la casa de lujo tan rápido, hermanos. Es que, buah, he costado 40.000 monedas. O sea, una total locura. Así que, hermanos. Estoy bastante contento por la adquisición de mi casa de lujo. Sí. Vale. Bueno. Toda la gente saltando por esta zona. Impresionante. Vamos a arreglarnos por aquí un poco. Y allá vamos, hermanos. Allá vamos. Let's go. Vale. Va, va, va. Ganamos, ganamos, chicos. Ganamos esta carrera. Ganamos esta carrera, por favor. Bueno. Me la pego. Claro que sí. Genial. Como tiene que ser. Vale, chicos. Genial, genial. Y sí, sí, sí. Va, 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 chicos. Ganamos esto por aquí. Genial. Vale. Pues no va tan mal, ¿eh? Que pensé que al momento de haber tanta gente en el servidor. Si iba a petar o algo, pero no. O sea, al fin y al cabo va bastante bien. Hermano. O si me caigo, me van a ganar, creo. Está clarísimo, hermano. Que me pueden llegar a ganar. O sea, es que caerme ahí, hermano, no tiene sentido. Vale, ganamos, ganamos. Bueno, de suerte, hermanos. De suerte hemos ganado, la verdad. O sea, se admite. Vale, tenemos cofre. Vale, 608 de euro. Nada mal. Tenemos un escritorio. Bueno, una decoración para la nueva casa, chicos. Para la nueva mansión. Así que, brutal, chicos. Vamos a festejar por aquí. Vale. Festejamos. Y vamos a decir... ¡Hola! Saludamos aquí a todo el mundo. ¿Qué pasa, hermanos? Vale, vamos a decir que... ¡A la ven a Papi King! ¡A la ven a Papi King, hermanos! ¡A la ven a Papi King! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la...? ¿Qué pasa contigo? ¿Y ahora tienes ganas de ir a petar o qué pasa? Vale, chicos. Vamos allá. Let's go. A por otra carrerilla. Que me hace ilusión ganar. Vale, ya me hice en un segundo, hermanos. ¡Ojo! Bueno. Bueno, bueno, bueno. La que se va a armar por aquí. Vale, chicos. Vamos allá. Let's go. Let's go, my brothers. ¿Qué pasa, hermanos? Quieren bailar conmigo. Saluditos. ¿Qué pasa? Vale, chicos. Ojalá gana la rondilla. Ojalá gana la rondilla, chicos. Me encanta cuando hay tanta gente aquí. ¡No! Hay una persona con... Con zapatos de velocidad, chicos. La han visto, ¿a que sí? Hay una persona con zapatos de velocidad. ¿Nos puede reventar la cabeza? Por supuesto. Creo que tiene botas de velocidad. No estoy 100% seguro, pero sí. Efectible, Wander, chicos. ¿Tiene super velocidad o no? Creo que sí, ¿no? Bueno, no sé. No sé 100% si son de velocidad o no. Vale. Hermanos. Entramos. Genial. Tomamos la delantera. Vale. Ojalá ganarla. Por fin, please. Por fin, please. Ganar a Felgink. Va, va, va. Chicos, lo tenemos. No. Hermanos. Es que... Es que... Vamos a ver, Felgink. ¿Qué pasa, hijo? Que me he puesto nervioso, la verdad. Vale. Ganamos. Ganamos, chicos. Ganamos. Y sí. Vale, chicos. Victoria, hermanos. Victoria. Vale. Me gusta. Vale, chicos. Pedazo de victoria. Segunda victoria consecutiva. Genial. Eso se merece un baile. Para, para, para. Sí. Sí, hermanos. Sí. Vale, gente súper brava porque les he ganado, básicamente. Pero no pasa nada, chicos. A veces se gana, a veces se pierde. Así que, hermanos, dice vamos a mi casa. Bueno, vamos a decirle que sí. Es que, chicos, con tanta gente. Buah, es complicado ir a todas las casas de toda la gente. ¿Sabes a lo que me refiero? Que si voy a una, pues tengo que ir a todas. Así que, chicos, nos vamos a despedir con esta hermosa vista, hermanos. De mi nueva casa. Brutal. O sea, es que no me lo creo, hermanos. Pero, bueno, espero que les haya gustado un montón del episodio. Eh, ya sabéis, chicos, apoyar el video con un peso de like. Muy importante, suscribiros al canal, activo la campanita, seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción. Y ya está, chicos. Recuerda que yo soy FeliKing. Chao, chao.